¿Aún no eres parte del movimiento Nueva Generación Atomy? Ven, te cuento. Tienes entre los 18 a 35 años. Calificas para pertenecer al movimiento Nueva Generación Atomy. Tenemos herramientas para ti para que desarrolles tu negocio de una manera divertida, con liderazgo, conociendo jóvenes que al igual que tú, hacen Atomy. ¡Hey! No tengas miedo al cambio. Con nuestro movimiento Nueva Generación Atomy podemos obtener grandes cambios en nuestras vidas. No lo pienses más. Si tienes de 18 a 35 años y deseas formar parte de este movimiento, dirígete con tu líder y únete. ¡Muy bienvenido! ¡Somos Nueva Generación Atomy! 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 Gracias por ver el video